Hola que tal Te quedo horrible tu corte el pelo pendejo Si, si me corte el pelo Bueno Tengo pelucas Aguanta, aguanta, aguanta Si voy a sacar un peluca tengo que ser toda una dama Antes de comenzar este video Démosle una bienvenida A Nuestro nuevo editor Hola Yo editare en todos los videos ahora Estoy en adelante putos El va a ser el nuevo miembro del canal Va a ayudar a editar los videos Va a ayudar a editar los videos Y hacer cualquier pendejada que se necesite Si o no Rodolfo? Si Ayutare en todo hijos de putos Cállate imbécil Ese es un canal para toda la familia pendejo Me está a chingar a tu madre pendejo Bueno Rodolfo fue a Idear otro video que estoy preparando Más tarde vemos el tema Más tarde cuando se tranquilice un poco Vete a la mierda Cállate puto Ya Bueno Empecemos con el video de hoy Tipo de borracha numero uno El borracho generoso Ese tipo de personas Cuando están sobrias No dan ni un puto centavo Pero cuando están borrachos Ay si cabrones Eh papi ¿Me podrías darme Plata para salir con mis amigas? ¿Cuanto quieres? 50 soles ¿50 joder? Llame paaa 50 soles Ja ¿Tu crees que te voy a dar 50 soles? Minimo te voy a dar 2 soles Y comparte la mitad con tu hermano Pero con los hamburrachos ¿Podrías darme 50 soles para ir con mis amigas? Mi hijita tiene que tener todo lo que quiera Toma un billete de 100 No lo decías Número 2 El zombie El borracho agresivo No se me miras pendejo Tu cuando crees que vas a hacer Me dices Igual que yo pendejo Es el mejor que yo Eh, pero yo solo pasaba por aquí, nomás, solo pendejo Solamente iba a comprar mi pan y listo Solamente estoy caminando por aquí nomás ¿Qué? Te voy a dar una golpiza Cálmese, señor, antes que le dé la paliza de su vida Espera que te quede junto Se lo estoy evirtiendo, puto Se lo advertí, hijo de puta A ver, a ver Esto le pasa por meterse con personas indefensas Que no pueden cuidarse como yo El borracho valiente Este tipo de borracho es súper, súper raro El tipo de borracho que yo me encontré Está bien, súper tranquilo Pero bueno, se emborracha Cuando se emborracha, se empeda No sé como chingados se quieran decir Se le salen los mochitos, cabrones En serio, wey Y lo digo yo Se le salen los mochitos, los gánster Soy una chica plana Pero nada, que un poco de edición lo puedan Cubrir, ¿no, cabrones? Se le voy a poner una buena Wow Wow No se dan mal de mujer, carajo Estoy como para matar a una persona con mis pechos ¿Qué te pasa, cabrón?